¡No se escuchan, no! Se logran transmitir a través de sus pantallas, a través de sus aparatos que les están llevando la emoción de los cánticos de la afición que vino a dejarlo todo por su equipo en un partido que sin duda estará cargado de emociones. Se pueden poner cómodos si quieren, o no, o verlo de pie. Ya comienza la acción. Yo no puedo apostar, muero de intriga por saber quién lo gana. Les damos la bienvenida a otra etapa de acción de este torneo de primera clase. Nosotros acompañaremos los comentarios desde esta cabina con Mario Kempes, Fernando Palomo. Es un partido que promete en esta liga que continúa. Será un encuentro más que lindo, será un encuentro beautiful. Vos sabés que el fútbol nos entretiene, por eso el partido de hoy, Indalín. Hoy le pega. Esto me parece que pega en el traveseño. Presten atención a sus pantallas porque ahí les mostramos al once del equipo local. Este es el equipo visitante para el partido de hoy. Continúa la clase de precisión de este equipo. Qué ganas de abrir un espacio tocando la bocha. Cubre bien esa pelota. Buen trabajo de recuperación. Señalaron posición adelantada, queda todo anulado. Presión alta, que surta efecto. Y hasta acá llegaron con la posesión. Hermosa asistencia y peligro. Ahí viene y lo hace. Bueno, tiro. Le pegó. Gol. No le alcanzó al arquero con la heroica tajada. Terminó la pelota dentro igual. La verdad, Fernando, que siempre tienen que estar los delanteros esperando de que o bien el defensa, o bien el arquero se equivoque, o denle un rebote. Porque la verdad que lo que atajó este arquero fue fenomenal. Pero dio rebote. Y ahí está, para aprovechar la oportunidad, y la metieron adentro. Ahí se queda con la pelota. Le están achicando los espacios, no puede salir. Se queda bien con el balón, y ahora qué hace. Pero qué bien metió esa pelota atrás. Gol. El premio por no rendirse, después de conceder al empatado en cuestión de minutos. Volvemos a ver repetida la jugada, de dónde viene el pase. Fernando, otros resultados hubieran sido catastróficos, porque estaban muy cerquita del arco. Calentamos la garganta, empezamos a gritar, ¿o no? Esa pelota ha salido en lateral. Mirá cómo lo dejó parado. Muy bueno, el cinco atrás. Bárbaro, el arquero era la última papafrita de la mesa, la pelota. Va la pelota desde el córner a la olla. Oportuna intervención levantando el balón. Pueden ir a volar en el contraataque acá. Cambian de dueño. Avance y se va al ataque a ver qué puede hacer. Se ve de un tiro de esquina peligrosísimo. ¡Vamos a ver qué puede hacer! Digo una cosa, Fernando, yo veía que no tenía posibilidades ningunas, pero se supo desmarcar, se sacó la presión de encima y convirtió un golazo. El partido por ahora, 2 a 1. Se escapa de su marca. Ahí se viene el córner, poder ampliar la ventaja. El arquero que apenas se le acompaña con la mirada. Sí, se mostró seguro y tuvo suerte esta vez. Ahí la tiene y es clara. ¡Col! Esa reacción, la capacidad de mantenerse en el partido. No se les alejaron, vuelven a empatarla. Y acá volvemos a la repetición del ataque ya contra el defensor. ¡Mobrecito! Mirá que hay que tener experiencia para ver cómo se desenvolvió el atacante para librarse de esa presión defensiva y conseguir lo que buscaba, que era el gol. La difícil tarea de ser árbitro. Ahora viene el momento de la decisión. Se va a bolsear. Se ve presionado en el fondo. Era falta, pero el árbitro la dejó seguir. Fenomenal. La buscaron y la consiguieron. ¡Mobrecito! ¡Mobrecito! Se logra meter por la banda. Venga la vuelta tratando de circular. Claro propósito de este equipo, seguir en ataque. Va a reponer la pelota desde el costado. Ahí nomás se cortó el ataque. ¡Hay espacio suficiente para avanzar! Díganle a Mabá que en dos minutos están ahí cenando con ella. El árbitro la había dejado seguir ahí para el partido. ¡Mobrecito! ¡Mobrecito! Es así como llegamos al final del primer tiempo a descansar. ¡Mobrecito! 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 se mueve la pelota esta segunda mitad arranca a ver si hay ganador en esto hasta acá llegó la cosa para el rival sin desesperarse tratando de romper el empate prepara la garganta que buen bloqueo a ver si acá se ponen adelante yo no sé si lo van a conseguir pero si fuera por la hinchada ya irían ganando pelota que va a la área con ganas se está moviendo bien la pelota habrá algo no sirvió para nada el cintro lo dominaron fácil en el área de los rivales avanza por el lateral pareció un ataque claro se ha escapado a ver que destino tiene este ataque y ahí está gol y otra vez el tono arriba y al final se dio muy bueno el trabajo en conjunto y el gol prácticamente abajo del arco hacia el final y de la arena ¡Gracias! Sigue con la pelota Esto puede ser Cron tapado Se aleja el peligro Ahora lo que se viene es un saco de arco Todo preparado para que entre el hombre de refresco Y míralo como se ve el muchacho atacando Desde ahí no fue allá Maravilloso rescate Frena la jugada ahí nomás Siga, siga, dice el referí Hay mucho verde por delante El remate que queda en las manos del arquero Qué fuerte se hace este equipo de local Llevan 15 minutos Y no le prestan la pelota al rival La verdad que están buscando ese otro gol Que les dé la tranquilidad Pero de momento Y a pesar de las situaciones de gol Este no llega Veremos si pueden ampliar el marcador Y han prohibido pasar nomás Increíble como resiste el rival Ahí saque de manos Y bueno, parece que los técnicos se pusieron a trabajar Y hace un cambio cada uno Ya entramos en el último cuarto de hora de partido De ahí está, se me escapando Gran pelota atrás Recuperó muy bien la pelota y mira dónde Hay falta Pero el árbitro dice adelante Continúe Este árbitro no se adelanta a tomar decisiones No consigue robar el balón Y será lateral Hay ataque en marcha Lo podrán empatar en lo que queda Pero la defensa retoma la posición Se puede venir el empate Un quite maravilloso Para alejar el peligro Ya vamos por los 37 del segundo tiempo Ese pase bueno Cambian de posición Mirá que bien la presión alta Para eso se hace Ahí está el árbitro dándole la ventaja Momento del equipo local De empezar a festejar Ya les queda poco Aunque corta sea la distancia en el marcador Está complicado te digo Fernando Tendrían que tener un poquito mala pelota Tendrían que evitar Que el contrario se acerque con peligro El resultado solamente Y acá una pequeña desconcentración Es para dar el partido Unas jugadas peligrosas Que han cortado Y seguro veremos tarjeta Le van a sacar la amarilla Sí señor Para mí Muy bien la moneta Tiro libre a la área Final 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 del partido Victoria de local La verdad Que no le faltó Ni le sobró nada Con lo justito Se llevaron la victoria Vaya partido que ha jugado este muchacho Hoy ha salido como el chico de la portada Definitivamente un encuentro memorable Y lo bien que lo está haciendo Hoy marcó dos goles Y el equipo ganó Y el equipo ganó ¡Gracias!